Hola, bienvenido al Twitch de Aníbal de hoy. Vamos a ver encuentro, más conocido como encuentro de móviles. Un tema de física que se suele ver en todos lados, se toman los parciales, se toman los finales. Pero física 03, o sea, si estás haciendo el CBC, este es un tema de la materia física 03, no de la materia biofísica. Aunque a veces en biofísica lo toman muy mal, no deberían tomarlo. Bueno, como siempre yo me guío por un apuntecito, un PDF que lo vas a ver acá en la pantalla. Ese apuntecito queda en el canal de YouTube. O sea, si vos abrís el video, o sea, este video va a quedar ahora en Twitch durante varios días. Pero después ellos lo pasan al canal de tech-art de YouTube. Bueno, ahí queda este apuntecito que estás viendo ahora. La vez pasada vimos tres problemas de encuentro. Yo los voy a repasar rápido y quiero que veas los problemas que siguen hasta el problema 7 que ya ahí nos estamos metiendo en problemas de parciales, ejercicios de parciales y de finales que tranquilamente te pueden tomar. Entonces, un mini repaso hasta el problema 3 que es lo que vimos el lunes pasado. Como siempre, decime si se me ve bien, si se me escucha bien. Si algo está mal, acá la gente de producción lo arregla. Encuentro de móviles, ¿qué quiere decir? Significa, en física, que vos tenés, por ejemplo, un auto que va de acá para acá, otro que va de acá para acá, y bueno, en algún momento se encuentran. Entonces, lo que siempre preguntan es, ¿dónde se encuentran? O sea, ¿en qué lugar y después de cuánto tiempo? Esto tiene muchas variantes, muchas, 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 y por eso es un problema que les gusta tomar en los parciales, en los finales. ¿Por qué tiene muchas variantes? Bueno, porque los móviles pueden salir en direcciones opuestas, en sentidos opuestos, o sea, este para acá y este para acá, o puede salir este persiguiendo a este. Los móviles pueden moverse con MRU, o sea, velocidad constante, velocidad constante, velocidad constante, velocidad constante. Este puede acelerar, este puede acelerar, pueden acelerar los dos. Uno puede estar, salir con cierta velocidad y estar frenando. Hay muchas posibilidades. Incluso, hay encuentro en caída libre y tiro vertical, que ese es el último problema que quiero que veas hoy, también muy tomado. O sea, encuentro de un objeto que va para arriba y otro que se deja caer, por ejemplo. Bueno, entonces, acá te puse la descripción, digamos, de lo que es un encuentro, un auto que va para allá, otro que va para allá, y en algún momento es una ruta vista de arriba, en algún momento se encuentran. Entonces, lo que dicen ellos es que, desde el punto de vista de la física, decir que dos objetos se encuentran, significa que están en el mismo lugar al mismo tiempo. O sea, las posiciones coinciden. Entonces, como en física la posición es la X, X en función de tiempo, lo que uno hace para resolver un problema de encuentro es, agarra este móvil, escribe su ecuación de posición. Si es MRU, será X igual, X cero más B cero T. Si es MRU, es X cero más B cero T, más un medio AT cuadrado. Y lo mismo para el otro móvil, o sea, escribir su ecuación de posición, dependiendo si es un MRU, un MRV. Y después, ¿qué hace uno? Como uno está diciendo que las posiciones tienen que ser iguales en el momento del encuentro, igual a las posiciones, o sea, vos tenés la ecuación del móvil A, la ecuación del móvil B, las igualás, y de ahí vas a despejar el tiempo de encuentro. Todos los problemas de encuentro se resuelven de la misma manera. Ecuación del móvil A, ecuación de posición, ¿no? Ecuación horaria, ecuación del móvil B, se igualan las ecuaciones, y de ahí saco el tiempo de encuentro, que es esto que dice acá, ¿no? O sea, importante, resumiendo todo, la posición del móvil A tiene que ser igual a la posición del móvil B en el momento en que se encuentran. T sub E, se lo suele llamar, tiempo de encuentro. Bueno, entonces los problemas de encuentro se resuelven haciendo un dibujo, muy importante, en el dibujo pongo el sistema de referencia, fíjate ahí, porque el sistema de referencia me va a decir cuáles son las posiciones iniciales, cuáles son las velocidades, qué signos tienen las velocidades, qué signos tienen las aceleraciones, entonces, muy importante, vos tenés que hacer un dibujo y tiene que estar puesto el sistema de referencia, es decir, un eje X y ese X tiene que indicar dónde sale, de dónde sale ese eje, si sale del móvil A, si sale del móvil B, si sale de otro lugar, y para qué lado va el eje, si lo pusiste para allá, si lo pusiste para acá, si es una caída libre tiro vertical, si lo pusiste abajo apuntando para arriba, o arriba apuntando para abajo, estamos, repito, insisto, todos los problemas de encuentro tienen que tener su sistema de referencia, entonces, una vez que está el sistema de referencia, escribo las ecuaciones, con los signos de las posiciones, con los signos de las velocidades, con los signos de las aceleraciones, y recién ahí, igualo las posiciones, ¿estamos? Y, último punto, punto 5, dentro de lo posible, conviene hacer el gráfico de la posición de cada móvil en función del tiempo, entonces, repaso los primeros tres problemas que vimos la vez pasada, vamos al problema 1, en el problema 1, tengo 2 MRU, el B sale moviéndose para allá a velocidad de 10 metros por segundo, el A también sale persiguiéndolo a 30 metros por segundo, o sea, el A va más rápido, va a haber encuentro seguro, ojo porque, a veces, en algunos problemas de encuentro, de acuerdo a cómo estén los datos, podría no haber encuentro, o sea, si un móvil sale persiguiendo a otro, y el que va atrás, va a menos velocidad, no se van a encontrar, bueno, entonces, fíjate lo que hago, escribo la ecuación del móvil A, que es un MRU, la ecuación del móvil B, fíjate que el móvil A tiene posición inicial 0, el móvil B tiene posición inicial 100, porque sale a 100 metros de distancia, igualo las ecuaciones, acá está, XA igual XB, igualo las ecuaciones, después, despejo, digamos, paso ciertas cosas a algún lado, y termino despejando el tiempo del encuentro, me da, que se encuentran a los 5 segundos, después, ese tiempo de encuentro, lo reemplazo en la ecuación de la posición, de A o de B, por ejemplo, 5 segundos por 30 metros por segundo, me da 150 metros, y de ahí saco la posición de encuentro, y para verificarlo, conviene reemplazar el tiempo de encuentro en la otra, la ecuación del otro móvil, para verificar que, a los 5 segundos, los dos están en 150 metros, y hago el gráfico, te digo, pueden no pedirlo, pero, si es un problema a desarrollar, conviene hacerlo, y marco, cómo van las posiciones, los dos objetos, en este caso, son dos MRU, entonces, las dos posiciones, son rectas, que se encuentran, a los 5 segundos, en 150 metros, a los 5 segundos, en 150 metros, y, fíjate que el móvil A, sale de cero, y el móvil B, no, sale de 100 metros, estamos, entonces, las dos rectas van así, bueno, se terminan, encontrando, en, a los 5 segundos, en 150 metros, el gráfico, lo podés continuar, vos, si querés, porque, digamos, el móvil A, y el móvil B, se pueden seguir moviendo, no es que llegaron ahí, frenaron, o sea que, eso es a gusto del consumidor, digamos, vos podés prolongar las rectas, que ahí, se van a separar, ¿no? a partir del encuentro, se separan, porque, como el móvil A, va más rápido, lo sobrepasa, a B, bueno, entonces, preguntas del problema 1, repito, esto es un repaso, ya lo di en el Twitch pasado, vamos al problema 2, fíjate el problema 2, tenemos, dos bobis que se mueven, pero, en sentido contrario, sentido, ah, me dicen, me dice Lot, entonces, no es necesario seguir más con el cuadro, ¿cuál cuadro? no es necesario seguir más con el cuadro, ah, no entiendo la pregunta, no sé cuál cuadro, me dice Lot, bueno, en este caso, el móvil B, sale, moviéndose, hacia, el móvil A, y el móvil A, que está ahí, sale moviéndose, hacia, el móvil B, ¿estamos? o sea, que es un encuentro, en sentidos contrarios, en este caso, son dos MRU, entonces, me dicen, que el A, sale con una velocidad, de 30 metros por segundo, y el B, con una velocidad de 10, entonces, van al encuentro, uno del otro, el A va a 30 metros por segundo, y el B, va a 10 metros por segundo, ¿qué hago? escribo, la ecuación de posición, de cada uno, para el A sería, como el A, yo puse el eje referente, en el móvil A, o sea, el 0 está ahí, la posición inicial, del móvil A, es 0, y ahí tenés la ecuación, 0, más, 30 metros por segundo, por T, ecuación del móvil A, vamos a la ecuación, del móvil B, XB, es 100 metros, menos, 10 metros por segundo, por T, muy importante, fíjate el signo menos, que acá te lo marqué, te lo puse en un círculo, porque, el error frecuente, en los problemas de encuentro, cuando te toman un ejercicio de encuentro, en un parcial o un final, el error frecuente, es un signo mal, y vos sabés cómo es la física, un signo mal, todo mal, signos, tu parte insegura, bueno, es muy fácil equivocarse, en un signo de una velocidad, de una aceleración, o incluso de una posición, entonces, fíjate cómo te marqué, que el B, porque ellos te dicen, el B, sale al encuentro de A, con una velocidad de 10 metros por segundo, no te dicen que es, negativa esa velocidad, y está bien que no te lo digan, porque depende del sistema de referencia, si yo hubiera puesto el sistema de referencia, en los 100 metros, apuntando, para el otro lado, la posición de B, sería cero, entonces, y la velocidad de B, sería positiva, y sería negativa, la del móvil A, bueno, entonces, muy importante, la velocidad del móvil, B, es negativa, porque va al revés del sistema de referencia, perdón, tengo preguntas, preguntas, me dicen, ¿a qué cuadro te referís? ¿era la gráfica? Bueno, si el cuadro, bueno, la gráfica, entonces, ¿qué hago? Igualo las ecuaciones, la de A con la de B, o sea, la XA igual a XB, acá lo escribí, XA igual a XB, y me queda todo ese pequeño choclin, que en este caso, no es muy complicado, porque son 2 MRU, si bien, hay una velocidad negativa, ¿no? Esta velocidad negativa, es el único signo que, puede estar mal, entonces, despejo, despejo, y finalmente, me da que el tiempo de encuentro, es 2,5 segundos, reemplazo este tiempo, en cualquiera de las dos ecuaciones, 2,5 por 30 metros por segundo, me da 75 metros, esa es la posición de encuentro, si reemplazo los 2,5 segundos acá, también me da, 2,5 por menos 10, me da menos 25 metros, más los 100, me da 75, o sea, que verifica que los dos móviles, se encuentran, después de 2,5 segundos, en la posición 75 metros, medida desde, donde yo tomé el cero, ¿estamos? Desde donde yo tomé el cero, bueno, y el gráfico queda así, o sea, el móvil, el móvil A, sale de, el origen, bueno, ahí me confundí, porque el móvil A, es el que sale del origen, claro, el móvil A, va a la recta, que va así, bueno, ese es el móvil A, y el móvil B, la recta baja, ¿por qué? porque la velocidad de B, es negativa, ¿estamos? Bueno, y se encuentran, entonces, en 2,5 segundos, en la posición 150 metros, y ahí tenés el gráfico de posición, bueno, esto, repito, estoy resumiendo lo que di la vez pasada, si hasta acá está bien, vamos al problema 3, yo voy creyendo el grado de dificultad, ¿no? Hasta que lleguemos a los problemas 5, 6 y 7, que ya son ejercicios, tomados en parciales, esto, acá está el problema 3, o hasta el problema 4, digamos que son más bien, para ir aprendiendo, bueno, fijate el problema 3, ahí Aníbal, te dicen que era la gráfica, que, que nada, que no, que se veía todo bien, en los comentarios, bueno, en el problema 3, el enunciado sería el siguiente, yo te hice el dibujito nada más, pero todo esto tiene un enunciado que podría ser, dos móviles A y B se encuentran separados, una distancia de 100 metros, el móvil A va al encuentro del móvil B, y partiendo, este, con velocidad inicial 0, y aceleración 2 metros por segundo cuadrado, y el móvil B se mueve en el mismo sentido, pero con MRU, con velocidad 4 metros por segundo, y partió de la posición 100 metros, entonces la pregunta sería, diga, ¿dónde se encuentran? ¿después de cuánto tiempo? y hacer los gráficos de posición en función del tiempo, entonces, planteo las ecuaciones, móvil A, fíjate que el móvil A sale del origen, pero va acelerando, entonces, la ecuación sería, de un MRU, X A igual, X 0 A, más B 0 A por T, más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado, entonces, voy reemplazando, X 0 A, 0, porque salió del origen, ahí está, te estoy marcando el 0, velocidad inicial por tiempo, 0 también, porque en este caso, no tiene velocidad inicial, insisto, en este caso, no tiene velocidad inicial, podrían haberte dicho, que el móvil A, sale con velocidad, no sé, 20 metros por segundo, entonces, el término, el segundo término, no sería 0, y después, un medio, aceleración, tiempo al cuadrado, sería un medio, de 2 metros por segundo cuadrado, por T cuadrado, fíjate, que la aceleración es positiva, porque va, como el sistema de referencia, yo tomé el sistema de referencia, así, y la aceleración va, en el mismo sentido, entonces, es positiva, bueno, entonces, la ecuación del móvil A, la tengo, vamos a la ecuación del móvil B, acá la tenés, el móvil B, sale de 100 metros, con MRU, entonces, la ecuación es, X de B, igual, X cero B, más, velocidad por tiempo, la posición inicial, es 100 metros, y la velocidad, me dicen que es 4 metros por segundo, ahí está, 4 metros por segundo por T, entonces, tengo las dos, eh, ecuaciones, planteo la condición de encuentro, o sea, que las dos posiciones, sean iguales, y, igualo las ecuaciones, me queda, como esto era un medio de dos, fíjate, la ecuación era un medio de dos, me queda un metro por segundo cuadrado, por T cuadrado, igual, a 100 metros, más 4 metros por segundo, por T, iguales las ecuaciones, ¿está bien? Pero, ¿se paró el stream? Dicen, bueno, ¿ahora estamos bien, entonces? Bueno, igualo las ecuaciones, y fíjate que acá se me complicó un poco el asunto, porque me queda una cuadrática, o sea, paso todos los términos, me queda un metro por segundo cuadrado, por T cuadrado, igual a 100 metros, más 4 metros por segundo, por T, paso todo, para este lado, y me queda esta ecuación, que es cuadrática, no es terrible, pero hay que saber usar, la resolvente de la cuadrática, o sea, que ahí te lo puse, menos B, más menos, raíz cuadrada, de B al cuadrado, menos 4ac, todo eso dividido 2a, bueno, entonces, ahora con cuidado, hay que ir reemplazando, B es menos 4, A es 1, y C es menos 100, con los signos va, entonces empiezo, menos B, como B es menos 4, va 4, más menos, raíz cuadrada, de B al cuadrado, fíjate que, menos 4 al cuadrado, es lo mismo que 4 al cuadrado, por eso puse, 4 al cuadrado, y no, menos 4 al cuadrado, entre paréntesis, podés poner, menos 4 al cuadrado, igual te va a dar 16, y ahora, menos 4 por A por C, menos 4 por 1, por menos 100, entonces, esto me queda así, 4 por 1, por menos 100, me da, 400 positivo, más, 4 al cuadrado, que es 16, me da 416, raíz cuadrada, me da 20,4, si se ve bien la cuenta, y, entonces me queda, esto, 4, más menos, 20,4, dividido 2, hago la cuenta, una con signo positivo, otra con signo negativo, y me da lo siguiente, tiempo de encuentro, 12,2 segundos, positivo, y el otro, la otra solución, como tengo que restar, acá, menos 20,4, me termina dando negativo, entonces, ¿qué pasa? acá, si a vos te toman un problema así, un ejercicio así, tenés que aclarar, que este tiempo negativo, no es solución, porque, o sea, ¿qué significa en física, tiempo negativo? Significa que los móviles se encontraron, antes de salir, bueno, eso no puede ser, entonces, es solución matemática, del problema, porque vos estás planteando, matemáticamente hablando, el encuentro entre una recta, y una parábola, bueno, matemáticamente, se encuentran, de un lado positivo, y de un lado negativo, entonces, matemáticamente, esto es solución, menos 8,25 segundos, pero físicamente, no, o sea que, el verdadero tiempo de encuentro, es este, 12,2 segundos, el otro, no, porque sería que, sería decir que los móviles se encontraron, antes de que salieran, entonces, no tiene, se suele decir que, no tiene sentido físico, bueno, tengo el tiempo de encuentro, 12,2 segundos, quiero la posición de encuentro, ¿qué hago? agarro los 12,2 segundos, lo reemplazo, en cualquiera de las ecuaciones, y me fijo cuánto da, entonces, la reemplazo en la ecuación del móvil A, que es la más fácil, es un medio de 2 metros por segundo cuadrado, o sea, un metro por segundo cuadrado, por 12,2 segundos al cuadrado, me da, 148,8 metros, y, en principio, ahí, termina el problema, o sea, yo ya, encontré la posición de encuentro, pero, para verificar, repito, esto es un truco, que conviene saber, para verificar, conviene reemplazar el tiempo de encuentro, en la otra ecuación, y tiene que darte lo mismo, lo hago, entonces, la otra ecuación era, 100, más 4 metros por segundo, por T, T, pongo el tiempo de encuentro, 12,2 segundos, y me da, 148,8 metros, quiere decir que, las dos ecuaciones, coinciden, para el mismo tiempo, están en la misma posición, y, el gráfico del encuentro, daría algo así, fíjate, el móvil B, sale, de la posición 100, moviéndose, con MRU, o sea que, el gráfico es una recta, para el B, y el A, tiene que ser una parábola, porque, sale, de la posición 0, moviéndose, cada vez más rápido, entonces, el encuentro, hablando gráficamente, es el encuentro, entre una recta, y una parábola, ¿estamos? Ahí te lo, grafiqué, entonces, en 12,2 segundos, tengo, el lugar del encuentro, que son, 148 metros, ¿estamos? Y ahí termina el gráfico, hice el gráfico, de velocidad también, a veces lo piden, a veces no, pero, lo importante acá, es que, ver en el gráfico, de velocidad lo siguiente, fíjate, la velocidad del móvil B, del B, este, es constante, porque el móvil B, va siempre, a 4 por hora, en cambio, la velocidad del móvil A, varía, empieza de 0, y va aumentando, porque el móvil A, va acelerando, entonces, en un momento, se cortan, las dos rectas, fíjate, ahí te estoy marcando, donde se corta, entonces, esto lleva, a pensar a veces, que este es el momento, del encuentro, error, ¿por qué? vos pensá, lo que estamos diciendo, donde se cortan, las rectas de velocidad, entonces, las rectas de velocidad, se cortan, cuando los móviles, tienen la misma velocidad, pero eso no quiere decir, que los móviles, estén en el mismo lugar, al mismo tiempo, entonces, muy importante, llegado el caso, que te pidan, hacer el gráfico de velocidad, o al revés, te lo den como dato, el hecho de que, las dos rectas, de velocidad, para cada móvil, se corten en un lugar, no te está diciendo, que los móviles, se van a encontrar ahí, lo que te está diciendo, estos dos segundos, es que, en ese momento, los móviles, tienen la misma velocidad, o sea, los dos, a los dos segundos, van a tener, una velocidad, de cuatro metros, por segundo, ¿estamos? Bueno, fin del problema tres, hasta acá llegué, la vez pasada, ahora quiero que veas ya, algo un poco más complicado, ya parecido, a lo que te pueden, llegar a tomar, en un, examen parcial, o final, entonces, decime por favor, si, hay preguntas, de lo anterior, y si no, vamos al problema cuatro. No hay preguntas, Aníbal, pero pueden, escribir ahí en el chat, si tienen alguna duda. Es el momento, chicos, si hay dudas. Aníbal, hoy nos escucha la gente, del chat, por primera vez, porque tenemos un micrófono acá. Ah, qué bien. Así que. Bueno, te está hablando la gente, de la producción, porque, como siempre te digo, vos me ves a mí, y decís, bueno, Aníbal está ahí, con la cámara. Sí, pero no, porque acá hay, camarógrafos, sonidistas, gente que maneja las computadoras, gente que edita los videos, hay varias cámaras, todo esto es un, un gran movimiento, ¿no? Y, aparte te digo, la idea de hacer el canal de TechArt, es una buena idea, por parte del gobierno, porque, ellos, ¿qué quieren? No tanto con vos, con, más bien con tu primo, digamos, que es más chico. Ellos se dieron cuenta, o sea, nosotros acá en TechArt, somos como primos del canal Encuentro de la tele, más o menos, por decirlo así. ¿Qué pasa? El canal Encuentro, la idea fue, popularizar la ciencia, o hacerle llegar, a la gente de 15, 16 años, 17 años, que le empiece a gustar la ciencia, para que, el tipo siga una carrera científica, ingeniería, computación, biología, geología, este, impulsar un poco, a la gente a seguir carreras científicas, porque los países avanzan, con la ciencia. Entonces, la idea era buena, pero, el mundo cambió, desde que se inventó el canal Encuentro, entonces, alguien, hace un par de años, dijo, che, el canal Encuentro está muy lindo, bárbaro, pero, los chicos de 15, 16 años, ahora miran Twitch. Entonces, hagamos un canal de Twitch, y acá estoy, esa es la idea. Entonces, este, vamos por la ciencia, vamos con el canal de Twitch. Bueno, acá, perdón, me dicen algo, antes de empezar con el problema 4, dicen, eh, sí, me dice Lot, eh, digamos, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Eh, o sea, yo tengo que llegar a la gente de, 15, 16 años. Bueno, si no logro que ellos miren, eh, videos de ciencia en YouTube, o el canal Encuentro, hagamos al revés, ellos que miran, Twitch. Bueno, hagamos Twitch, entonces, para ellos. Bueno, entonces, vamos al problema 4. Problema 4, fíjate, eh, el enunciado sería algo así. Se tienen dos móviles separados, por una distancia de 100 metros, el móvil A, eh, sale acelerando, tiene velocidad inicial 0, sale acelerando con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, el A. Yo puse el sistema de referencia ahí, en el 0, en el A. y el móvil B, eh, sale, eh, en sentido contrario, o sea, acercando, el, el móvil A, se mueve así, el móvil B, se mueve así, acercándose al móvil, al encuentro del móvil A, también con aceleración. O sea, eh, el A tiene velocidad 0, y, acelera. ¿Estamos? Bueno, el A tiene velocidad 0, y acelera. Y el B tiene también velocidad 0, y también sale con cierta aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Y sale de la posición 100 metros, porque yo puse el eje, puse el 0, en el móvil A. Bueno, entonces, la pregunta es la de siempre, diga cuánto tiempo tardan en encontrarse, dónde se encuentran, y, hacer el gráfico de posición en función del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué hago? El mismo sistema de siempre, ecuación del móvil A, de posición, ecuación de posición del móvil B, y las igualo. Empiezo, para el móvil A, es un MRV, entonces, XA igual, X0A, más B0A por T, más, un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Ecuación del MRV. Entonces, posición inicial del A, 0, velocidad inicial del A, 0, en este caso, ¿no? En este caso, podría no ser 0 la posición inicial, podría no ser 0 la velocidad inicial. Pero, conclusión, me queda esta ecuación para el móvil A, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, para el móvil A. Y la aceleración es, me dicen, 2 metros por segundo cuadrado. Ahí está. Ecuación del móvil A. Vamos a la del móvil B. El móvil B, ojo, que sale de 100 metros, o sea que, sí hay posición inicial. Ahí la tenés, 100 metros. La ecuación del móvil B sería, XB igual, X0B, más, velocidad inicial de B por tiempo, más, un medio aceleración por tiempo al cuadrado. O sea, la ecuación de un MRUV. Entonces, vamos despacio con la ecuación del móvil B, porque es fácil equivocarse. Empecemos. Posición inicial del móvil B, 100 metros. Ahí está, 100 metros. Entonces, ahí lo pongo, 100 metros. ¿Tiene velocidad inicial? En este caso, no. En este caso, no. Entonces, velocidad inicial por tiempo, 0. Lo puse en 0 para mostrarte que ese término es 0. Pero podés no ponerlo, o sea, porque sumar 0, restar 0, no cambia la situación. Entonces, yo personalmente lo puse por una cuestión didáctica, por decirlo de alguna manera, para que vos veas que el término independiente es 0. Y, ahora me queda más un medio aceleración por tiempo al cuadrado para B. Ahí tenés un medio. Y ahora, con cuidado, fíjate que la aceleración de B es 4 metros por segundo cuadrado en módulo, pero el signo es negativo. ¿Por qué? Bueno, porque B está yendo al revés del pepino. O sea, yo puse el eje así. ¿Estamos? Pero el B va para el otro lado, entonces, su aceleración es negativa. Entonces, yo la tengo que poner en la ecuación con signo menos. Y por eso, repito, insisto, los signos es el factor, digamos, donde más se equivoca la gente en los problemas de encuentro. Fíjate que a veces la gente sale en los problemas de encuentro y dice, che, no me daba el encuentro, no me daba, me daba que no se encontraban nunca. Claro, por ejemplo, ¿por qué podría pasar eso? Si vos te equivocás en este signo y pones un medio de 4 metros por segundo cuadrado por T cuadrado, o sea, te equivocaste en el signo, matemáticamente hablando, vos le estás diciendo a la ecuación que el móvil B va así. Entonces, si el móvil B va así y tiene una aceleración mayor a la del móvil A, no se van a encontrar nunca. Lógico, porque el A sale a perseguirlo y el B está acelerando mucho más rápido. Entonces, no se van a encontrar nunca. Y eso puede pasar y el error ¿dónde está? En este signo, en vez de poner menos, el alumno puso más. Bueno, pero supongamos que acá está bien, creo que no me equivoqué. Ahora, igualo las ecuaciones, o sea, xA igual xB en el momento del encuentro y con cuidado igualo. Esta ecuación la voy a igualar a esto. Me queda un medio de dos metros por segundo cuadrado por T cuadrado. me queda un metro por segundo cuadrado, o sea, ya simplifiqué el un medio con el dos. Me queda un medio por uno por metro segundo cuadrado por T cuadrado, porque el un medio con el dos lo simplifiqué. Igual a la otra ecuación, 100 metros. El un medio, acá lo simplifico con el menos cuatro, me queda menos dos. Entonces, 100 metros menos dos metros por segundo cuadrado por T cuadrado. bueno, y acá paso este, me conviene pasar este que está negativo al otro lado, o sea, el menos dos lo paso para el otro lado y lo sumo, fíjate que tiene las mismas unidades, es metro dividido segundo cuadrado por T cuadrado, quiere decir que lo puedo sumar con este que está ahí arriba, exactamente. Entonces, me queda un metro por segundo cuadrado por T cuadrado más dos metros por segundo cuadrado por T cuadrado, me termina quedando esto. Tres metros por segundo cuadrado por T cuadrado igual a 100 metros. Entonces, paso el tres metros por segundo cuadrado dividiendo abajo, acá abajo, y ahí se va a simplificar el metro con el metro, el segundo cuadrado da la vuelta, pasa arriba, y de esa cuenta que me da 33,33, o sea, 100 dividido 3, fíjate que tengo que sacar la raíz cuadrada, ¿estamos? Entonces, me termina quedando raíz cuadrada de 33,33, eso, si se ve en la cuenta, me da 5,77 segundos, perdón, acá estoy, 5,77 segundos, entonces, ese sería el tiempo de encuentro. Ahora, tengo el tiempo de encuentro, voy a ver la posición de encuentro, ¿qué hago? Reemplazo el 5,77 segundos en cualquiera de las dos ecuaciones y veo que me da, pongo 5,77 segundos al cuadrado, me da 33,33 por un metro por segundo cuadrado, se me va el segundo cuadrado con el segundo cuadrado y me termina dando 33,3 metros, y esa es la posición de encuentro. Para verificar, reemplazo en la otra ecuación y acá es el momento de la verdad porque tiene que darme lo mismo, siempre, esa es la manera de verificar los problemas de encuentro, con cuidado lo reemplazo, 100 me queda menos 2 por 5,77 segundos al cuadrado, hago la cuenta y me vuelve a dar 33,33, quiere decir que verifico que la posición de encuentro es 33,33 metros desde el origen, o sea, perdón, esto vos lo tenés que aclarar con una frase, los móviles se encuentran a 33,33 metros desde donde estaba inicialmente el móvil A, porque el origen yo lo tomé en el móvil A. Bueno, antes de ir al gráfico veo que hay preguntas, me dicen, el 0 es opcional por así decirlo, el 0 es el origen del sistema de referencia, digamos, vos lo podés poner donde quieras, siempre conviene poner el 0 en uno de los móviles, generalmente la gente lo pone en el que está atrás, o sea, si A sale persiguiendo a B, el 0 conviene ponerlo acá, pero se puede ponerlo en el otro también, se complica un poco. Claro, me dice Lott que le pusieron mal en un problema de encuentro porque un signo estaba mal. Bueno, discúlpame Lott, tu profesora te corrigió bien, en un problema de encuentro un signo mal, todo mal, es así, porque da mal el tiempo de encuentro y va a dar mal la posición de encuentro. Vos sabés que a mí siempre me gusta que la gente me diga dónde está estudiando, así que decímelo, sos alumno mío en el CBC, estás en un profesorado, estás en la Universidad de Córdoba, de Tucumán, de Salta, curiosidad, ¿no? A mí me gusta saber, digamos, de dónde nos mira la gente. Bueno, vamos al gráfico, vamos al gráfico del problema 4. Fíjate que acá el gráfico se complica. porque son dos parábolas. ¿Cómo sé que son dos parábolas? Porque son dos MRV. Entonces, los dos tienen aceleración. Lo que pasa es que una parábola va a subir y la otra va a bajar. Me dice, estoy en el CBC y se quiere mantener en el anonimato. Bueno, perfecto. Perfecto. vamos al gráfico. Dos parábolas. Una parábola que sonríe porque su término cuadrático es positivo y otra parábola que, por decirlo, está triste, o sea, dirige sus ramas hacia abajo porque el término cuadrático es negativo y la parábola que va en negativa sale de 100. Entonces, sale de 100, va hacia abajo y la otra sale de 0, va hacia arriba y las dos parábolas a los 5, 77 segundos se tienen que cortar en la posición 33,33 metros. ¿Estamos? Ese sería el gráfico de posición. Te hice el gráfico de velocidad también para que lo veas. Fijate que son dos rectas pero las rectas en este caso no se cortan porque una velocidad aumenta positivamente y la otra velocidad aumenta pero negativamente porque el móvil B salió de la posición 100 y va al revés del pepino. Perdón, salió de la posición 100 y va al revés del pepino. Estamos en móvil A va así y el móvil B va así. Entonces, una de las rectas de velocidad sube, la del móvil A porque tiene aceleración positiva y la del móvil B empieza en 0 y se hace la velocidad cada vez más grande pero negativa. Bueno, acá termina el problema 4. Si hay preguntas decime si no vamos al problema 5 y acá tenés que empezar a prestar atención porque estos ya sí son el 5, el 6 y el 7 son problemas que pueden llegar a ser tomados en parciales. Los otros digamos en principio también hasta el problema 4 pero son medios fáciles pero bueno podrían llegar a tomarlo, ¿no? Chicos, si tienen alguna pregunta aprovechen es el momento. Tal vez no hay preguntas porque no está mirando nadie este Twitch y soy un fracasado díganmelo díganmelo que soy un fracasado sí señor sí señor díganle que están ahí por favor que no nos creen o sea a nadie en este país le interesa la ciencia pero cuando yo sea presidente lo primero que vamos a hacer va a ser invertir mucho dinero en ciencia y te digo más y te digo más esta elección no, la próxima ¿no? Lo que vamos a hacer desde Argentina cuando yo sea presidente es poner una nave en la luna no seres humanos porque eso es complicado por una nave en la luna un robot que pasé por ahí tome muestras saque fotos filmes eso se puede hacer ahora se puede hacer hay que hablar con la gente del Balsero con la gente del INVAP con la gente del Instituto Beninson con la gente de la Facultad de Ingeniería la gente de la Tecnológica máster ustedes están en robótica me arman un robot y chau lo ponemos en la luna hoy en día no es difícil hace 40 años era difícil pero hoy en día no es difícil se puede hacer y tampoco sale mucha plata como si bueno Aníbal una empresa gigantesca no es tan caro para un país como Argentina bueno Marita Emma me dice estamos profes bueno Lot dice somos los que somos tímidos bueno vamos al problema 5 y ahora agarrate fijate lo que me dice acá el enunciado sería algo así dos móviles A y B separados por una distancia de 100 metros Aníbal presidente sí bueno vamos a poner una nave en la luna vamos a poner una nave en la luna bueno dos móviles separados por una distancia de 100 metros se mueven de la siguiente manera A sale con MRU sale con MRU y B sale a 100 metros de distancia con MRV en principio decís bueno Aníbal da la impresión de que este problema es más fácil que el anterior porque es un MRU y un MRU y el anterior era dos MRU respuesta no en realidad este problema es más difícil que el anterior ahora vas a ver por qué me dan los datos me dicen que el A sale con velocidad 30 y el B sale con aceleración 4 metros por segundo cuadrado velocidad inicial 0 y me preguntan dónde se encuentran y después de cuánto tiempo entonces empiezo tomo sistema de referencia el 0 lo pongo en el móvil A el móvil B sale a 100 metros de distancia con aceleración 4 metros por segundo cuadrado y ahora hago el procedimiento de siempre móvil A ecuación ecuación de posición móvil B ecuación de posición las igualo y voy a despejar el tiempo del encuentro perdón me dicen no el stream bueno entonces ecuaciones fíjate para el A es un MRU X0 más B0A más B0 por T me queda XA igual 0 porque es la posición inicial más 30 metros por segundo por T y el móvil B es un MRU B entonces X0B más B0B por T más un medio AT cuadrado y me queda todo este choclo que está acá me queda todo este choclo o sea 100 metros más un medio aceleración por tiempo al cuadrado por T cuadrado el término del medio no está porque la velocidad inicial de B es 0 podría estar si te dicen que el móvil B sale con cierta velocidad fíjate también que la aceleración de B en este caso es positiva porque el eje yo lo tomé así y el B va en el mismo sentido ¿estamos? entonces en este caso la aceleración del B es positiva me dicen de dónde salen las fórmulas las fórmulas salen de MRU y MRUV o sea movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniformemente variado o sea hay que conocer esos temas ¿no? bueno y fíjate acá el choclo que me queda porque yo igualo las ecuaciones las igualo ¿no? me queda 100 metros más un medio aceleración por tiempo al cuadrado igual a 30 metros por segundo por T que era esta ecuación igual a esta fenómeno el problema paso el 30 negativo al otro lado y me queda esto ¿qué pasa? me quedó una ecuación cuadrática me quedó una ecuación cuadrática ¿es terrible? no no es terrible pero hay que resolverla con la resolvente la ecuación cuadrática y lleva un poquito de tiempo entonces empiezo el término A es 1 el término B es menos 15 o sea dividí perdón dividí toda la ecuación por 2 ¿no? para que el término cuadrático me quede 1 bueno y 100 divido 2 50 entonces el término A vale 1 el término B vale menos 15 y el término C vale 50 entonces completo todo esto menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC todo sobre 2A fíjate que puse las unidades también supongo que hice bien las cuentas este si me equivoqué me decís me queda 15 más menos raíz de 25 todo sobre 2 y el tiempo de encuentro termina dándome 15 más menos 5 sobre 2 entonces tengo que en un caso sumar y en otro caso restar entonces 15 menos 5 me da 10 dividido 2 5 y acá tenés el primer tiempo de encuentro 5 segundos y ahora 15 más 5 metros por segundo me da 20 dividido 2 me da 10 y acá tenés el segundo tiempo de encuentro y esta es la cuestión en este caso los dos tiempos de encuentro son válidos porque los dos medieron positivos entonces este problema tiene dos soluciones y las dos corresponden y fíjate que en el gráfico se ve por qué este el problema tiene dos soluciones porque es el encuentro entre una recta y una parábola y una recta y una parábola se pueden encontrar dos veces entonces fíjate como queda el móvil A el móvil A salía de cero moviéndose con MRU entonces el móvil A su ecuación es una recta que sale de cero y en 10 segundos estaría por ejemplo en 300 metros en 5 segundos está en 150 metros el móvil A y el móvil B sale de 100 metros acelerando entonces lo que ocurre es lo siguiente el móvil A inicialmente sale muy rápido porque sale con velocidad 30 entonces lo pasa al móvil B el móvil B está acelerando o sea estoy interpretando el problema el móvil A sale a perseguirlo al móvil B inicialmente lo pasa porque si bien viene con el móvil B viene con el móvil A viene con sale con MRU viene con mucha velocidad entonces inicialmente lo pasa pero ¿qué ocurre? el móvil B sale de 100 metros y va aumentando su velocidad entonces aumenta 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 tarde o temprano va a volver a pasar al móvil A y por eso el ejercicio tiene dos tiempos de encuentro y los dos son válidos entonces ahí te hice el gráfico estamos y acá te hice el gráfico velocidad también mostrándote que la velocidad del móvil A es constante igual a 30 y la velocidad del móvil B es variable sale de 0 y va aumentando linealmente y las dos rectas estas se encuentran pero donde se encuentran esas rectas no es el momento del encuentro es el momento en donde las dos velocidades los dos móviles tienen la misma velocidad que no sé cuándo será tiene que ser entre 5 y 10 segundos ¿no? o sea más o menos por ahí por el medio habría que ver más o menos por donde está la flecha por ahí en algún lugar los dos móviles tendrán la misma velocidad pero ese tiempo que ponele que me dé no sé 7 segundos habría que hacer la cuenta no es el tiempo del encuentro es el momento en donde los dos móviles tienen la misma velocidad importante prestarle atención a este gráfico acordate que todo este PDF que está ahí atrás queda en el canal de TechArt o sea el Twitch queda y el PDF también queda entonces este es un gráfico que hay que mirar con cuidado bueno preguntas del problema 5 si no vamos a los problemas 6 y 7 que son problemas bien de ejercicios de parcial y de final bueno me dicen a ver bueno me dice Lot que va a ver el video más adelante me dice Bascara la gráfica del espacio me dice donde se encuentran si la gráfica del espacio no porque los problemas de encuentro a veces los chicos dicen bueno pero porque hay que igualar el espacio recorrido por los dos móviles los dos móviles al encontrarse pueden no haber recorrido a la misma distancia claro pero es que para resolver un problema de encuentro uno no está igualando las dos distancias recorridas uno está igualando las posiciones yo lo que estoy igualando es ¿qué es la posición? es el lugar donde está el objeto referido al cero entonces si a los 7 segundos el objeto está a 150 metros el objeto A y a los 7 segundos el objeto B también está a 150 metros del origen se encontraron pero yo no estoy igualando las distancias recorridas no estoy igualando los espacios recorridos yo estoy igualando las posiciones sobre el eje ¿estamos? entonces no es del todo correcto digo por el comentario este que está en el que alguien me escribió dice la gráfica del espacio en realidad está mal dicho es la gráfica de las posiciones ¿estamos? bueno preguntas del problema 5 si no vamos al ejercicio 6 y ahora con cuidado quedan 5 minutos bueno entonces quiero mostrarte el problema 6 y quiero mostrarte el problema 7 porque no voy a tener tiempo de resolverlo o sea tendrás que mirarlos en el pdf en el problema 6 que es un problema bien ejercicio de parcial el móvil A los dos móviles están separados 120 metros y el A sale con cierta velocidad de 40 metros por segundo y me dicen que su aceleración es 4 metros por segundo cuadrado pero va frenando mucho cuidado porque ellos dicen su aceleración es 4 metros por segundo cuadrado pero va frenando digo mucho cuidado porque finalmente esa aceleración de 4 va a ser negativa y vos la vas a tener que poner negativa en en la ecuación ¿por qué es negativa? bueno porque yo tomé el eje así y el móvil A va en esa dirección pero como sale a 40 metros por segundo frena 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 entonces el eje va así pero la aceleración va así entonces mucho cuidado la aceleración de A es negativa y por eso la ecuación fíjate como va a quedar acá la ecuación de A con la aceleración negativa estamos posición inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado ¿estamos? y posición inicial cero o sea la ecuación del A y el B sale de 120 metros moviéndose todo el tiempo con velocidad 6 todo el tiempo entonces lo de siempre tengo las dos ecuaciones las voy a igualar me queda un choclo bastante choclin me vuelve a quedar una ecuación cuadrática acá tengo que operar un poco como ya estamos terminando el Twitch no hago toda la resolución supongo que no me equivoqué si me equivoqué me decís me da dos tiempos de encuentro que son 5 segundos y 12 segundos entonces y acá hay que tener cuidado porque vos fijate el gráfico primero hice el gráfico del A que tiene que ser una parábola que sube y después baja ¿por qué? porque el móvil A está frenando entonces es una parábola con el término cuadrático negativo entonces apunta para abajo entonces vos fijate que interesante yo sé que el tiempo de encuentro van a ser 5 segundos y 12 segundos pero acá hay un problema que a los 10 segundos si vos haces la cuenta el móvil A frenó o sea el móvil A sale con una velocidad de 40 frena 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 y a los 10 segundos frena entonces matemáticamente hablando la parábola vuelve para atrás o sea el móvil A retrocede matemáticamente hablando entonces me da dos tiempos de encuentro 5 segundos y 12 segundos pero en realidad si estos realmente son autos el segundo punto de encuentro este nunca va a existir ¿por qué? porque el móvil el A frenó acá o sea el móvil A fue frenando 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 hasta que llegó a la posición máxima que son unos 200 metros más o menos y ahí se detuvo pero matemáticamente hablando hay dos momentos de encuentro que son 5 segundos 12 segundos y ahí tenés el encuentro entre la recta y la parábola fíjate muy importante la recta sale de 120 y va siempre para arriba y la parábola sale de 0 llega hasta un valor máximo y teóricamente el encuentro terminaría ahí el gráfico de posición del móvil A terminaría ahí aunque matemáticamente la parábola vuelve a bajar porque si tiene aceleración negativa el móvil A fue así frenando 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 y después empieza a retroceder ¿estamos? y ahí tenés el gráfico de las velocidades el auto B va a velocidad constante y el auto A va disminuyendo su velocidad hasta que a los 10 segundos se detiene ¿estamos? esto tendrás que verlo un poco más yo lo di rápido porque quiero que veas por lo menos el enunciado del último problema que este sí es un ejercicio muy tomado en parciales y finales es un problema de encuentro pero en caída libre y tiro vertical y con una salvedad que te dicen que un señor deja caer una piedra A desde 100 metros de altura el B tira la piedra para arriba con velocidad 20 metros por segundo te preguntan dónde se encuentran pero te dicen que el A espera dos segundos para tirar la piedra perdón el B espera dos segundos para tirar la piedra B o sea vos dejas caer el A pasa un segundo pasan dos segundos y recién ahí el el B tira su piedra para arriba ¿estamos? entonces un problema de encuentro en donde uno de los móviles sale antes que el otro entonces esto es importante ¿cómo se resuelven problemas de encuentro donde uno de los móviles sale antes que el otro? antes o después ¿no? bueno el truco es muy simple vos tenés que calcular qué distancia recorrió el móvil que salió antes en ese tiempo en este caso dos segundos yo calculo cuánto cayó la piedra A en dos segundos cayó 20 metros y su velocidad en ese momento acordate la gravedad la tomamos 10 es velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo me da que su velocidad es 20 metros por segundo entonces lo que se hace en los problemas de encuentro cuando un móvil sale antes que el otro es en esos dos segundos que el móvil A estuvo caminando me fijo dónde está y qué velocidad tiene entonces vuelvo a plantear un nuevo problema de encuentro que sería este este es el verdadero problema de encuentro que yo voy a resolver que consiste en lo siguiente yo podría volver a anunciarlo de la siguiente manera un móvil A se tira para abajo desde la posición 80 metros con velocidad 20 metros por segundo para abajo y en el mismo momento ahora sí en el mismo momento tiro el móvil B para arriba con velocidad 20 metros por segundo entonces ahí voy a plantear las dos ecuaciones que son un poquito complicadas porque hay que saber el tema caída libre tiro vertical ahora las ecuaciones las dos salen en el mismo momento las voy a igualar las posiciones las posiciones medidas desde el cero que lo tomé abajo y resuelvo y fíjate bueno me estoy adelantando un poquito ¿no? porque ya terminó el twitch uno tiene aceleración positiva el otro negativo no los dos tienen aceleraciones negativas porque el eje va para arriba y los dos móviles van digamos la aceleración el eje es positivo y los dos las dos gravedades para los dos móviles las dos son negativas por eso las dos términos de aceleración los dos son negativos por eso te digo es muy fácil confundirse porque a veces la gente dice bueno uno de los móviles va a tener gravedad positiva y el otro negativa respuesta no los dos tienen negativa porque yo tomé el eje positivo para arriba y las dos gravedades van para abajo fíjate que igual a las ecuaciones y oh sorpresa se me simplifican los dos términos un medio gt cuadrado que es 5 metros por segundo cuadrado por t cuadrado y termina dándome que hay un solo tiempo encuentro cuando uno podría pensar que va a haber dos no va a haber uno solo y la posición de encuentro me da el tiempo me da dos segundos la posición de encuentro la calculo reemplazando esos dos segundos en cualquiera de las dos ecuaciones acá la reemplacé en la del móvil B y me da que la posición de encuentro es 20 metros y acá tengo el gráfico y acá si hay que mirarlo con mucho cuidado este gráfico porque son dos parábolas la del móvil A viene sale de 80 metros hacia abajo la parábola negativa porque el término cuadrático es negativo y la parábola del móvil B sale subiendo inicialmente llega a una altura máxima y vuelve a caer y fíjate que o casualidad los dos segundos hay que pensarlo un poco justo es la posición máxima para el móvil B o sea que los dos móviles se encuentran cuando el móvil B llega a su altura máxima o sea que lo que pasa es esto mira este es el el A el A se deja caer pasa un segundo pasan dos segundos acá empieza el problema en ese momento se tira este entonces este baja 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 este sube 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 llega a la altura máxima y ahí el móvil A lo pasa y el móvil B sigue cayendo y se encuentran en la altura máxima o sea es el encuentro entre dos parábolas estamos hay que pensarlo un poquito el tiempo de encuentro es dos segundos y la posición de encuentro es 20 metros por segundo que coincide con la altura máxima que alcanza el móvil que se tiró de abajo para arriba bueno esto hay que mirarlo con un poquito de detalle porque este si es un problema de encuentro en caída libre y tiro vertical con uno de los móviles que sale después que el otro entonces hay que saber este truco de que para resolver problema de encuentro con desfasaje de tiempo hay que calcular qué tiempo estuvo este recorriendo en ese momento en ese tiempo uno de los móviles bueno acá termina el Twitch de encuentro la el Twitch que viene va a ser estática también tema de física cero tres bueno no sé si hay alguna pregunta final si no acordate que este Twitch queda queda grabado en el canal o sea queda en el canal de Twitch unos días y después pasa al canal de TechArt y el PDF que estaba este acá que lo veías atrás también queda si lo querés ver bueno no hay consulta entonces nos volvemos a ver el lunes que viene con el tema estática gracias por haber estado por haber mirado el Twitch y por mirar los Twitch que siguen gracias y pongamos una nave en la luna si y y y y y y y